La alcaldía de Medellín y EPM abrieron una convocatoria para que los taxistas cambien sus vehículos por eléctricos. La idea es que 500 propietarios de taxis renuncien a la gasolina y acepten cambiarlos por eléctricos. Los interesados deben tener vehículos con cinco años de uso y durante tres años podrán quedarse con los dos trabajando. Es que es un vehículo que te ahorra entre un 60 y un 80 por ciento en términos de combustible, según la forma en que se maneje y según la cantidad de horas que se trabaje. En Medellín en este momento hay nueve taxis eléctricos que pueden reconocerse porque son verdes. Un primer reporte dice que ya hay 11 propietarios interesados. Podemos estar entre 110, 120, 130 millones el vehículo. Y los cúpulos pueden estar en 60 millones. Casi 200 millones es una inversión alta. En 2018 EPM y la alcaldía abrieron una convocatoria similar que esperaba tener 200 nuevos taxis eléctricos en la ciudad. Diez taxistas acudieron. La Cámara de 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 la